Tengo muchos referentes femeninos, sobre todo dentro del campo artístico, que han marcado tanto mi vida como mi carrera, pero es cierto que después de estos años trabajando en la colección Faceless, que es un tributo a esos ídolos, me he dado cuenta que realmente los grandes referentes los tenía mucho más cerca y eran mis abuelas, que para mí han sido un ejemplo absoluto que ha marcado mi manera de ver la vida y mi manera de trabajar también y de enfrentarme a mi carrera.